7 de la mañana con 30 minutos, estamos ya por iniciar con ustedes esta conversación el día de hoy con Celso Fantinel, Presidente de Fedeagro, esto es Punto de Vista, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. No, gracias a Canali por ser consecuente con nuestro sector agrícola y la premisa siempre, sin alimentos no hay salud. Y precisamente por ahí tenemos que comenzar, ¿cómo está en este momento el sector agrícola cuando quedan algo más de 60 días, 61 días para el proceso electoral? Y digo, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones y es que quizás muchas presiones se han sentido sobre el país, todo el tema de las sanciones económicas, todo el tema de la producción y que estamos en un momento político determinante para el pueblo venezolano? Yo creo que, mira, estuvimos en Carabobo, en la Expo Carabobo, Fede Cámaras y el Presidente Dan Celis dio un mensaje. Pase lo que pase el 28 de julio, nosotros los empresarios, los agricultores, ganaderos, los comerciantes, tenemos que pagar las nóminas 15 y último. Yo creo que, por supuesto, este gobierno, si sigue, el gobierno que pueda venir nuevo, tiene que sentarse con los actores económicos, tiene que sentarse con Fede Agro para ver cómo resuelve algunos cuellos de botellas que hay. ¿Cuáles son? Bueno, mira, el tema de financiamiento en todas las encuestas perjudica a todos los sectores. Nosotros, para volver a recuperar el millón y medio de hectáreas que perdimos en la crisis en los últimos 10 años, necesita financiamiento. Entonces, por ahí luego viene el tema energético, el tema combustible, que son importantes para desarrollar nuestra agricultura. Todos nuestros tractores son a combustión de diésel, luego, por supuesto... Pero hay producción de diésel para poder tener el trabajo que tenemos. Sí, hay producción de diésel, ha mejorado, pero también hay reuniones, por eso yo digo que en el entendimiento podemos eliminar cuellos de botellas. Les hemos hecho saber a PDVSA, a gobernadores, dónde hace falta más diésel en tiempos determinados, porque ahorita estamos en pleno inicio de la siembra del maíz, maíz blanco, maíz amarillo, el arroz de invierno, cosechamos la caña de azúcar, que fue otra temporada exitosa, se viene también la cosecha de café, necesitamos diésel, entonces nosotros le estamos diciendo dónde necesitamos volúmenes mayores de diésel y estamos tratando de que le lleguen los productores para que no haya un mercado negro. O sea, estamos mapeando la distribución de diésel o de combustible que sea necesario, porque no toda la maquinaria es a diésel en su gran mayoría, pero ¿es necesaria mayor producción o simplemente la distribución que sea más equitativa? Sí, estamos haciendo una distribución más equitativa y también evitando que llegue diésel a unos estados que se utilice menos y entonces vaya a quedar frío, entonces es necesario, el transporte lo necesita, la agroindustria se está autogenerando, yo creo que también la crisis del diésel comenzó con la autogeneración de electricidad con estas plantas eléctricas y las termos y entonces bajó un poco los inventarios, pero bueno, hemos vuelto nuevamente, digamos, a subir los inventarios y estamos, ya en Portuguesa estuvo el miércoles pasado, ya el maíz superaba el 50%, ya debe ir por 60%, luego viene, entra hacia el oriente del país, como viene el invierno, arranca 15 de abril, sabe, desde Piemonte, Barinés, viene para Portuguesa y luego pasa Carabobo, pasa Aragua, Azul de Aragua, Huarico y se van su ática y así van las siembras de lo que son los ciclos invernales. Acaba de terminar el de la caña de azúcar que nos dijo, ¿cómo estuvo esta temporada? ¿Hubo la suficiente producción en Venezuela de caña de azúcar? Mira, esta zafra de caña que va a superar los 4 millones 200 mil toneladas, lejos de las 9 millones del año 2008, 2009, vamos a tener soberanía como un 60%, yo creo que estábamos alrededor del 25%, o sea, esta recuperación... Estamos subiendo. Sí, nosotros lo que queremos desde el sector primario vegetal es no retroceder, año a año venimos recuperando terreno y entonces no queremos retroceder, por eso tantas reuniones, por esas reuniones, no solo con el Ministerio de Agricultura, aquí tiene que ver mucho industria, alimentación, desde el Ministerio de Economía también se han hecho muy buenas reuniones con la vicepresidenta, tenemos exoneraciones por un lado por el tema de semillas que son fundamentales, pero ahora estamos vencidos con el ISLR, sabe, que es un sector que necesita de apoyo, sectores agrícolas mundiales también están exonerados, nuestra actividad es muy informal y entonces estar cancelando el ISLR, porque nosotros estamos superditados de que nosotros estamos exonerados, pero debemos hacer inversiones en nuestras unidades de producción, inversiones que son mucho más costosas, inclusive hay inversiones que superan lo que debería ser un pago del ISLR por parte de productores, entonces haceré las solicitudes de aquí, desde Canal I, a la vicepresidenta, al ministro también de Agricultura, para que se dé esa exoneración, para que siga esta recuperación de nuestro sector. ¿Por qué es necesario exonerar el impuesto sobre la renta al sector? ¿Por qué esta petición? Porque son grandes inversiones, un sector muy riesgoso, a diferencia del agroindustrial y el comercial, nuestros productores tienen flujo de caja, en el caso del maíz uno anual, del arroz dos anuales, en el caso de hortalizas a veces dos flujos de caja, entonces es una actividad también muy riesgosa, y entonces la necesidad de esta exoneración, porque también muchos países exoneran en buena parte el precio del combustible diésel, entonces es algo que necesitamos para ir en la senda a la recuperación, yo creo que si tuviésemos financiamiento, si tuviésemos, digamos, todos los combustibles, el tema también de que nos eliminen muchas bandas que todavía siguen perjudicando productores, yo creo que la actividad nuestra andaría mejor, se importan 3 mil millones o más de dólares en alimentos y materias primas que en su mayoría se pueden producir en Venezuela, y ese dinero, bueno, llevarlo al sistema eléctrico, llevarlo a la escuela, a nuestros chamos, ¿sabes? Mejorar el sistema de agua potable en nuestros caceríos, en nuestros pueblos agrícolas. Hay un mito con respecto a las ganancias del sector agrícola, del sector agro y también del sector de animales, y es que aparentemente quienes trabajan esto reciben muy buen dinero por su trabajo, sin embargo usted nos dice que sí, a lo mejor se recibe buen dinero, pero también hay muchos gastos. Y también riesgo ahora con los cambios climáticos, calentamiento global, hemos visto que ya tú no puedes asegurar tus cosechas, hemos visto como productores el año pasado, sobre todo en el oriente del país, fuimos castigados ya por el embate del fenómeno niño, altas temperaturas, ausencias de lluvia, y muchos perdimos las cosechas de maíz, por eso vimos que el maíz no recuperó, en base a las hectáreas que habíamos sembrado, no recuperó como el año 2022, y entonces ese es el riesgo de nuestra actividad. Además de las condiciones de las carreteras y las vías de acceso a su sector, porque quienes transitan regularmente por el país, a lo mejor no saben que para llegar a sus fincas, que para llegar a sus unidades de producción, son carreteras de gran son en muchas oportunidades, y sí son de asfalto en muy malas condiciones. ¿Cómo se encuentran en este momento? Y lo digo por experiencia, porque sobre todo en Huarico, la situación de la carretera es muy difícil. Sí, el oriente del país es el que peor infraestructura tiene, de verdad, por eso cuando crearon estas zonas económicas especiales, ojalá vaya dirigido también a la infraestructura, vaya dirigido a construir agroindustria, porque no se desarrolla más porque en el occidente sí hay agroindustria, en el oriente no, pero hay, según Iván Gil, recuerdo yo, uno de los anteriores ministros de Agricultura, hay más de 20.000 kilómetros de carreteras y vialidad agrícola que hay que meterle la mano, en muchos casos somos los productores, los que arreglamos las carreteras, los que arreglamos los tendidos eléctricos, los que ayudamos los caceríos con el agua potable, entonces entiendan. ¿Y los servicios? Sí, nuestros camiones a veces son las ambulancias, son los que buscan medicinas, son los que llevamos bombonas de oxígeno, o sea, entiendan el valor que tiene un agricultor y un ganadero en nuestras zonas agrícolas, creamos empleo, creamos riqueza y que realmente nuestra actividad realmente, como dije antes, es muy riesgosa, también ante este cambio climático que lo aumentó, no tenemos seguros agrícolas, no tenemos fondos de fomento, fondos de estabilización de precios, el maíz amarillo cayó en precios a niveles mundiales y también en Venezuela cayó, entonces los ingresos de los productores son menores. En el caso del café igual, teníamos un acuerdo, recuerdo yo con el Ministerio de Agricultura, de 170 dólares el quintal, que son 46 kilos de café, en muchos casos fueron pagados 90 dólares, entonces es una actividad que hay que ponerle el ojo, ponerle la lupa, porque nuestra actividad hoy día vale más o menos unos 2.500 millones de dólares, pero cuando la llevas a Naquel son casi 6.000 millones y entonces todos estos agentes económicos, todos los sectores económicos se favorecen de la actividad primaria vegetal y animal y entonces en muchos casos son los que pagan IVA, son los que terminan ayudando, digamos, al fisco lo que nosotros nos puedan exonerar. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, estamos conversando con Celso Fantine, el presidente Fede Agro, hacemos pausa y de regreso seguimos hablando, sobre todo en materia de insumos y suministros, qué está pasando en el sector agrícola en el país. Ya venimos con más de Puntos de Vista. Siete, cuarenta y uno, continuamos con más de Puntos de Vista, conversando con Celso Fantine, el presidente de Fede Agro. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de clase 91.5 FM en el Estado de Aragua y también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatiré y Barlovento. Todos bien pendientes de esta conversación con Celso Fantine. Le hablamos del suministro de los insumos para ustedes poder trabajar. ¿Cómo están en este momento y de qué manera lo están logrando? Porque antes había algunos mecanismos planteados por el Ejecutivo que subsidiaba al sector. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, mira, ahora lo que es la producción y la importación de materias primas y alimentos está en manos del sector privado y garantizamos, digamos, casi el 100% de abastecimiento del país. Lo ha dicho el presidente Maduro, yo creo que está bien dicho. O sea, hay una producción nacional y hay unas importaciones complementarias necesarias para abastecer un país. Nosotros los insumos entramos a comprarlos, por lo general, en el mes de agosto y septiembre del año anterior. Digo, por eso cuando hablamos de financiamiento es porque para apartar muchos insumos hay que darle una inicial. Luego cuando se embarca se da otro complemento y luego cuando termina de llegar se terminan de cancelar. Por eso son necesarios los financiamientos, porque yo hablaba antes que un flujo de caja de un agricultor es una sola vez al año. Entonces, ahí viene banco, vienen los ahorros de los productores, los empresarios que importan insumos localmente, internacionalmente, también nos están apoyando con financiamiento. Entonces, de ahí es que se viene dando, digamos, importaciones de fertilizantes, semillas de maíz, agroquímicos, biológicos. Entonces, todo eso ha hecho la recuperación de la agricultura venezolana. Quisiéramos avanzar más rápido porque lo podemos hacer. Estos rubros responden de un año para otro con financiamiento. Y entonces lo que queremos es justamente evitar ese gasto de divisas, ¿verdad? En traer maíz amarillo, maíz blanco, arroz, azúcar y hasta lo que tiene que ver con las grasas y aceites que lo podemos producir aquí en Venezuela y ahorrarnos estas divisas e invertirlas aquí en Venezuela. Ahora, ¿cómo se mide esa producción? Porque quizás quienes nos están viendo a esta hora dicen, bueno, yo no sé si hay maíz, cebolla, aguacate, porque yo lo que llego es a los gochitos y compro allí mi aguacate que necesito, mis tomates que necesito y no sé si esto ha aumentado o no la producción en Venezuela, además que los precios, porque los precios supuestamente en estas ferias son mucho más económicos que en un supermercado, pero resulta que cuando vamos a un supermercado tienen precios incluso competitivos. Sí, fíjate que en la asamblea de Fedeagro en Valencia hicimos un análisis de cómo estaba el consumo, no solo en Venezuela sino en el mundo, hay cambios de patrones de consumo, pero el venezolano está consumiendo más harina, más precocida, ha aumentado el consumo de arroz que lo teníamos hace 10 años en 16 kilos, va para 23 kilos, pastas y nos deja muchas veces las hortalizas. Entonces se tiene que ver también un tema de poder adquisitivo, poder de compra, a medida que va mejorando los ingresos en la administración pública y también en los privados, ha ido también aumentando en ese campo de las hortalizas y las frutas, han ido mejorando porque hace dos o tres años estábamos peor. En el tema café también ha venido también aumentando día a poco también el consumo de café que nos tenía preocupados, por eso tú ves, se está exportando café, bueno porque por algún lado alguna válvula de escape, aparte de lo preciado y bueno que es el café venezolano, debemos también exportarlo, así como se hace el cacao, así como estamos exportando algo de aguacate y frutas y algunas hortalizas aquí para la isla del Caribe, pero realmente según las encuestadoras viene aumentando día a poco también el consumo, este trimestre o cuatrimestre no ha sido malo, más bien ha sido positivo y eso quiere decir que el venezolano se está alimentando mejor. Ahora, en calidad, bueno eso lo va a decir también los ingresos, ojalá sigamos mejorando los ingresos en el campo, yo veo trabajadores de hortalizas que ganan hasta 20 dólares diario, 15 dólares diario, se le da las dos comidas, vemos que en las encuestas los trabajadores del campo están media, 160 dólares mensuales y subiendo, ya un profesional supera los 500, 600 dólares, pero estábamos peor, esta película que teníamos hace 4 o 5 años, teníamos menos ingresos nuestros trabajadores, ellos también, y hay que decirlo, son unos héroes junto con los productores y ganaderos, porque resistieron ante esta crisis y siguen del lado de los productores, produciendo el alimento a todos los venezolanos. No, dice que está exportando aguacate, sabemos también del caso del mango, de la calidad de nuestros productos, así como en un momento fue el chocolate y el café, pero nos llama mucho la atención que existen muchas marcas de café, por ejemplo, ¿por qué tanta competencia en el sector cuando es un café venezolano? Pues yo creo que se aperturó cuando hubo el tema de control de precios, que también nos llevó a la crisis del sector primario vegetal y también animal y también a la agroindustria, por eso tuvimos esos problemas de producción de alimentos, luego el gobierno no pudo importar la cantidad de alimentos que lo estaba haciendo, realmente nacieron todas estas marcas, hay a la falta también de financiamiento, hay mucha intermediación y si hay una buena competencia, si realmente se hacen ofertas para los consumidores, bueno, bienvenidas sean, yo pruebo muchos cafés y la mayoría de los casos son cafés buenos, hay que trabajar el tema precios, hemos visto que cuando yo dije que inclusive cancelaba 90 dólares el quintal de café de 46 kilos, eso significa más o menos 2 dólares a 3 dólares al productor, pero en anaquel muchas veces usted lo consigue a 12, 13 dólares, había bajado porque inclusive estuvo a 15, entonces todo ese análisis lo debería hacer desde el Ministerio de Agricultura, desde el comercio, alimentación, deberíamos ver cómo eliminar cuellos de botella, en este caso, para que todos los alimentos le lleguen al consumidor a mejor precio, esa es una premisa que tenemos en todos los gremios, en todos los estatutos de las asociaciones, las confederaciones, es incentivar el consumo, ¿y cómo lo incentivamos? Bueno, que la cadena agroalimentaria sea mucho más eficiente, en el caso de hortalizas que se preserve la cadena de frío, que también es casi inexistente, ahora con los cortes de luz hemos tenido problemas, pero nosotros queremos llevarle alimentos en cantidad, calidad y a mejor precio a los consumidores. Ahora, eso que nos habla del precio, ¿cómo llevar el precio a un precio estándar, a un precio justo, porque quizás del productor en el campo a Caracas, se cobra la gasolina, el transporte, el hospedaje, todos estos viáticos y logística que necesita una persona para llegar hasta la ciudad capital y vender, ¿de qué manera se puede regular todo esto? Bueno, yo hablaba de los cuellos de botella, recuérdese, haciendo historia, el tema de las alcabalas, la famosa bolsita de 4 o 5 kilos que quedan cada alcabala, y a lo mejor hay 45 alcabalas de la grita para acá, todo eso hay que tomar en cuenta el diésel, a veces tienes que pagarlo hasta 3 dólares para poder venir, porque en esas zonas del occidente del país, el combustible ha escaseado ya casi desde hace una década, pasan los años, los años y uno se olvida, pero yo viajaba al estado Táchira ya hace 8 o 10 años, y ya tenían un cupo, un ticket, luego sabes, algo electrónico, 20 litros, 30 litros semanales, o luego no llegaba, entonces entendamos también los consumidores el esfuerzo que está haciendo toda la cadena agroalimentaria, pero estoy convencido de que eliminando cuellos de botella vamos a poderle llevar y ser más competitivo con los precios aquí en Venezuela, por supuesto luego ya a nivel de anaquel, el tema fiscal, regional, nacional y GTF, todo eso también hay que analizarlo para poderle hacerle llegar alimentos mucho más económicos a los consumidores. 7 de la mañana, 50 minutos, estamos conversando con Celso Fantin, el presidente de Fede Agro, hacemos pausa, y a regreso venimos con la parte final de Puntos de Vista. Bien, 7 de la mañana con 51 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista, estamos transmitiendo en vivo a través de arroba noticias canalí, nuestra cuenta en Instagram, así que ya lo saben, también pueden, si tienen que salir de su casa en este momento, seguirnos a través de las redes sociales, y si están en el estado de Aragua a través de clase 91.5 FM y en el estado Miranda a través de Latina 102.1 FM en Guarenas, Coatire y Barlovento. Celso Fantin, el con nosotros, presidente de Fede Agro, en esta última parte de Puntos de Vista, hablemos un poco de lo que tiene que ver con los servicios públicos, de qué manera afecta al sector y también al consumidor. Sí, el tema carretera es primordial, porque ya muchos transportistas ahora se adecuaron a ir a cargar al puerto, porque todavía hay bastantes importaciones y no quieren venir a fincas, entonces es una competencia desleal que nos hacen. Hemos visto en los caceríos el tema del agua potable, yo creo que es de lo peor que hay, los cortes eléctricos por supuesto, muchas veces cuando le cortan la electricidad en las horas nocturnas, no pueden descansar, llegan a las fincas a las unidades bastante malhumorados, cansados, entonces es un tema que hay que trabajarlo, este gobierno, el que pueda venir, digamos el tema de servicios públicos fundamentales y ni hablar del transporte público, que hay como una ausencia de transporte público desde hace 4 o 5 años, eso también afecta la movilidad hacia ciudades, para muchas veces el mercado, para crear ahorros en la compra de alimentos, en nuestros caceríos, yo creo que la inflación de Caracas es una y los precios de Caracas son otros, cuando vas a caceríos, zonas alejadas, son mucho más costosos por las dificultades y el acceso de llevar los alimentos a los ciudadanos. Ahora quedan algo más de 60 días, 61 días para las elecciones el 28 de julio, ¿por qué es importante la participación del pueblo venezolano para elegir un nuevo presidente? Mira, Venezuela siempre ha sido un país presidencialista, eso me lo enseñaron desde que era niño, realmente he visto cómo siguen a los candidatos a presidente, cuando visitan los pueblos, ciudades, digamos, hay siempre una esperanza de que llegue un equipo nuevo de trabajo, y Dios mediante el que gana el 28 de julio entienda de la necesidad de la producción de alimentos, 17 estados en Venezuela, sus primeros ingresos, secundarios ingresos, dependen de la actividad agrícola y pecuaria, de manera que Venezuela también, si le quitas el petróleo, es un país agrícola y pecuario, tiene, estamos explotando menos de 2 millones de hectáreas, tenemos para 20 millones agrícolas, para 30 agropecuarias, 50 forestales, haciendo bien las cosas, Venezuela podrá ayudar a países como los asiáticos, que tienen en su mayoría territorios desérticos, entonces Venezuela está dada para también no solo vender petróleo, vender, digamos, energía, hierro o aluminio, sino también el tema de la agricultura y la ganadería, lo vemos en los camarones, después del petróleo, el rubro de mayor exportación, están siendo ahora los camarones, nuestros amigos allá en el sur y en el sur del lago, de manera que Venezuela tiene todas las características para convertirse en un supermercado alimento del mundo, ¿por qué?, porque prácticamente tenemos un clima tropical, 365 días de sol, tenemos el 12, 13% del agua dulce mundial, subterránea en superficie, unas montañas excepcionales, que son los Andes, de ahí se producen el 70% de las hortalizas que vienen a los grandes centros de consumo, que son las ciudades, otros países en el mundo riegan hortalizas con agua servida, vean la diferencia, señores, que pudiéramos ofrecerle al mundo una característica de hortalizas, prácticamente es con agua de manantial, de manera que utilizando biológicos, cuidando nuestras montañas, porque hay que reforestar, hay que traer políticas también para evitar el cambio climático, el calentamiento, la captación de carbono, estas nuevas tecnologías satelitales, ¿sabes? ¿Para utilizar? ¿Pero la está implementando el gobierno nacional en la actualidad? Porque nos dice que está recuperando el sistema de alimentación en el país. No, muy poco, el tema de tecnología en el campo, yo creo que solo 5, 8% de los productores accedemos a esas tecnologías, pero son necesarias para ahorrar diésel, para ahorrar agroquímicos, para dañar menos nuestro suelo, porque nuestro suelo es el mayor activo que puede tener un agricultor y ganadero, y entonces hay que preservarlo ya a nivel mundial, y hay ayudas a países como Venezuela, otros países en Latinoamérica, para volver a reforestar estas montañas de los Andes, hay que volverlas a reforestar, los sedimentos, vean como los sedimentos aguas abajo, tapan estos ríos, estos cauces, ya los muros en el río Chama abajo, en el río Zulia, ya la sedimentación viene superando los muros, entonces cualquier lluvia, te inunda 40 mil, 50 mil, 100 mil hectáreas, y perjudica en el caso de los plátanos, en el sur del lago, que fueron bastante perjudicados. ¿Hay políticas acertadas rápidamente, políticas acertadas por parte del Ejecutivo para la Recuperación Alimentaria? Sí, sí, no son las necesarias todavía, pero vamos en buen camino, desde la Vicepresidencia, Ministerio de Agricultura, desde Alimentación Industria, y Comercio Exterior, también estamos buscando enlazar todas estas medidas, para que vayan causadas a aumentar la producción. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, al señor César Fantina, el presidente Fedeagro nos ha acompañado, a ustedes amigos también, gracias por su sintonía, a quienes a esta hora nos acompañaron, a través de arroba noticias canalí, en Instagram, arroba clase 91.5 FM, en el Estado, Aragua, y también en Latina 102.1 FM, en Guarenas, Coatiré. A todos los esperamos mañana, a las 7 de la mañana, estaremos, a las 7 y 30, estaremos con una emisión de Punto de Vista, pero es de las 6 y 30, primero es noticia, este nuevo bloque informativo de las mañanas de Canal I, que tengan todos muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!